Pero yo sé, yo sé que otra no quiere llorar y no la toque a amar. Pero de yo le deseo lo mejor. Hágalo feliz, porque a mí, a mí ya no le toca. Tú lo que tienes que hacer, muchacha, es recuperarte y olvidarte de esta conversación. Y si eres sensata, llamas las cosas buenas de la vida. Sabrás que la última vez que nos vimos fue en mi casa, que tú me llamaste y yo te conté. Y es mejor que no hayas bañado, María, porque quizás más adelante yo te pueda dar mi mano para ayudarte. Pero para hacerlo tengo que estar en libertad, inocente de cualquier sospecha. Cuando mi madre no me siguió, lo había hecho antes de su casa. Tuvo que ser así. ¿Quién sabe? Por mi casa, por la de mi gente. Y por ese hijo que dices que estás esperando. Olvídate de todo. Vuelvete al mes. Olvídate de tanto error. No es uno. Hazlo por ti, Valeria. Gracias. Gracias, señor Ingrid. Y perdónenme si... si dudé. Si dudé de usted. Ingraciado... me dijo que lo viera. Entonces lo entendí. dijo que iba a ser una señora... una señora así como usted. O sea, fue una bonita. Te realmente me ayudó. Gracias. Cuídate, Valeria. Gracias. ... por qué ya no nos dijo. ¿Qué? Es cada paso tuyo. y el pasado solo quedará un orgullo. Ahora lo único que me falta es ni Moreira. No tengas miedo, solo amor. Sí, pero es que es verdad. Oh, claro que es verdad. Mira, porque todo lo que estoy aquí, Pone demostración de mi talento porque yo soy cantante, actriz, empresario y bueno. Y hablando de mi talento, ¿tú crees que yo pueda ver eso que están grabando? Bueno, ahorita, ahorita, ahorita no tengo monitor, pero si tú me firmas de esto de un techo, posiblemente lo veas en otro día. No, 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 no se te ocurra mi padre. ¿Será para que Alejandra me tortura el resto de mi vida si me ve contigo en televisión? Ay, mi amor, ¿por qué no? Estoy tan feliz. Es el mejor día de mi vida, gracias, mi amor. Gracias por ganar este regalo de mi celular. Ah, o sea, ¿qué verdad? Usted es una actriz, estaba sellando un personaje. ¿Algún tipo de escena? Porque si tienes el doceo de los trabajos que has hecho, tú me dices... Ay, no, no, no lo tengo aquí, pero si quieres que me das tu número, yo te voy a llevar a algún lugar y bueno, me acompaño, ¿verdad, mi amor? No, 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 lo que pasa es que, mi neto, este señor me va a estar muy ocupado, porque tú lo mejor agarras y lo vas y lo buscas allá acá se fue. Ay, no, 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 no Ay, ya sé. Ay, lo voy a esperar en la casa. A las horas seis. ¿Por qué no habré hecho uno de esos cursos en Londres para aprender a bailar en el tubo? Ya lo tengo. Ay, me voy a quedar con la corvada. Como en la película aquella. Ay, no. Qué va. Esta corvata es más fea. Ya sé, una conmiguita, eso es. No me quedas de falta. Seguramente mi papá le va a dar algo por aquí. Y nunca había dado. Seguramente se le quedaron las llaves al loco ese. Ay, hermano. ¡Olega! ¡Olega, soy yo! ¡Muy, hijo! ¡Ay! Mi papá. ¡Ay, pero yo lo que hago! No, Mercedes, de verdad que muchas gracias. Yo no pensé que fueras a aceptar acompañarlo. Gracias. Si yo adoro a Daniela. Y lo que no me dice usted, doctor, ¿cómo no iba a venir? Si yo sé lo que usted le hace falta a este día. Ya sé, doctor, doctor, Daniela. Hablame con mi papá. Es. Es. Es pasaje. Y te vienes con nosotros. ¿Qué inventos son esos? Dios. No, eso no puede ser. Ya, ¿cómo que no? Tú que buscabas tu carro allá, ya trabajas como tan chico aquí. Ah, sí, qué fácil. Y cómo le explico yo a la Lulu que le voy a montar los cuernos allá en el norte. Bueno, te la llevas a la unidad. No, eso no es tan fácil. Mira, para yo poder viajar tengo que sacarme un pasaporte. Eso es un papeleo. Tengo que visitar muchos sitios. Y tengo que sacar mucho valor porque eso de volar solo va conmigo. O sea, que no, no vas a visitar. No, no, no. No lo dudes nunca, nunca, nunca. Mira, así yo tengo que visitar toda la ministeria para sacarme todos los papeles, las trenitas, las portas. Yo tenía que ser el hombre la mayor gente de este mundo. No lo dudes porque de verdad yo los voy a visitar sea como sea. Como una garrapata puede irse, su plazo. Ah, mi camiso, como una garrapata puede irse, su muchachito. Entonces, mira Daniel, ya dejen, tenemos que ir a un botajotas. Anda acompañando ese de ahí que se está chequeando. Vaya. Vaya, piojo. ¿Pasar serio? Ah. Ah, y ese carro. Es que, no, ¿qué pasa? Me voy a quedar tanto tiempo, tranquilo. Vamos, yo. Ah, ¿qué va a pasar? Ah, hola, hola. No, hola, hola. ¿Sabes lo que es decirme en mi propia casa mentira? Y que Valeria lo había amenazado con un arma para meterle oro en el motal. ¿Tú has visto? Es que yo te lo juro, Lona, yo te lo juro que a ese tipo le están pagando. Ajá, pero ¿quién? ¿Quién? Oye, ¿quién puede estar tan interesada en hundir a Valeria? En desaparecerla. Porque es que a mí me cuesta que sea María, María, porque ya no tiene tanto real. Bueno, sí. En fin, ¿y cómo sigue mi fren? ¿Ha olvidado alguna mejoría? Bueno, ahí, cachorra. Imagínate que hoy estuvo allá Gallardo con Miguel Reyes, que enfrentándolo con un careo ahí, la pobre quedó destrozada. Miguel Reyes. Estuve hoy en su casa. Le llevé al otro ingeniero, al idiota ese, para tratarle de hacerle abrir los ojos para que supiera la verdad, pero no. No, no, está tapado. Miguel Reyes no entiende. Tanto es así que esta noche mismo se va de viaje. ¿Cómo es la cosa? Y que por tres meses. Sin importarle que ya está dejando un hijo regado. No, 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 no. Eso no te lo creo, Lona. Que Miguel Reyes esconde sus sentimientos, ok, está bien. Pero ese es hijo de J.J. Ese no va a dejar un hijo agotado. Ay, cachorra. El tipo...